No sé si muchos lo saben, pero el José María Cabral Ibaez no sirve. Hoy te tengo para ti lo que son las recomendaciones personales de lo que es este centro del José María Cabral Ibaez. Una experiencia totalmente nueva para mí. No había venido a sinceridad. Nada, vamos a sentarnos un poco. Allá nos vamos a sentar y vamos allá. O sea, no sé si muchos lo saben, pero el José María Cabral Ibaez no sirve. No sirve. ¿Por qué digo esto? No son el hospital ni las atenciones que te dan ahí. El problema más grande que hay es la atención al cliente, lo que es información, lo que son las personas que trabajan ahí. Literalmente son un problema caótico. Entonces, cuando vengas aquí a lo que es odontología, no le preguntes a nadie. Nadie te va a contestar. Yo personalmente fui a información y lo que me dijeron fue que fuera para otro lado a preguntar porque ellos no estaban para eso. Y personalmente yo lo que digo es, entonces, si información no tiene información, ¿quién tiene la información? Me acerqué como a cuatro, siete, diez quizás médicos y lo que me ocurrió fue un rechazo total. Aparte de que era personal mío, no sé, habían cientos de personas también ahí pidiendo información. Quizás por eso, cuando yo pedí la información, me rechazó, me puso un pero. Pero diez médicos, en serio, le pregunté a diez, quince enfermeras dónde quedaba odontología, que a eso es que voy. Y lo que me pasó fue lo mismo. Entonces, le pregunté a todo tipo de personas que estaban ahí y nadie me sabía contestar. Uno me decía que era para allá, otro me decía que era para acá, otro me decía que era para allá, otro para acá. Entonces, no sé literalmente a quién le iba a preguntar y la recomendación que yo te hago es, cuando vengas al cablar Ibaes, no le preguntes a nadie de ellos. No le preguntes a nadie de ellos, ve directamente con la persona que a mí me resolvió. Y son las conserjes. Las conserjes tienen algo y es que tienen humildad, porque vienen de donde tú eres. No sé si eres rico, no sé. Puede ser, puede ser, pero realmente para mí y mi persona, las conserjes fueron que me resolvieron todo. No información, ni ninguno de ellos me dio información a mí para llevarme a odontología, donde yo debía atenderme. No perdí mi cita, simplemente porque tuve la dignidad, y te invito a ti a que la tengas también, y la humildad de preguntarle a lo que es una conserje. Y te invito a ti a que le preguntes a ella, si ves una conserje, háblale, porque de seguro te va a dar una respuesta. Entonces, pese a la cantidad de personas que haya en un lugar, deben atenderte, deben hacerte entender a ti que tú eres importante. No cometan el error de preguntarle directamente a un médico cuando estás corriendo. En mi caso no me dieron una galleta, yo no sé cómo, porque yo fui, le agarré por un brazo y le dije, oye, me necesito información. Cuando vengas aquí, y tengas la oportunidad, quédate parado, no te sientes. Los asientos están tan contaminados, que tú no lo imaginas. Yo vi una persona con llagas en los pies, literalmente, literalmente, casi con gusanos encima de los asientos. No la discrimino, no digo que no, pero tenía los pies, un pie, tenía un pie puesto encima de tres sillas. Y los gusanos, literalmente, cruzaban por ahí y la gente se le espantaba. Luego, simplemente, él se fue. A la media hora yo volví. No lo habían limpiado, estaban aún con todo ese desastre. A la hora, a los 60 minutos, exactamente, volví. Y había personas sentadas ahí. Imagina, ¿sabes la contaminación que él tiró en esa pierna? Imagínate lo que estás llevando para tu casa, para tu cama, si es que te sientas en tu cama, inmediatamente llegas. Eso es lo que yo te recomiendo. Yo tengo que esperar dos horas, una hora y pico, para que me atiendan. Porque en odontología no llega. Mi cita es a la una de la tarde. Entonces, ¿qué hago? Me voy para la casa. No, no puedo hacer eso. Mi cita es a la una de la tarde, pero es con orden de llegada. Y yo tengo que estar ahí mínimo a las doce y media para poder coger el puesto 20, quizás, 25, 30 quizás. Como te digo, hay muchas personas. Nos estamos dirigiendo a lo que es nuestra cita. Vamos a ver cómo que lo vamos a hacer ahora. Así que, acompáñenme. Y estamos aquí, en odontología. Muchos problemas, muchos líos. Como vieron, bueno, para ustedes es algo sencillo. No está, alante, sin que no hay problema. Como vieron, hay muchas personas. Y literalmente lo que pasa es que, no hay una identificación para nada aquí. Entonces, obtener una información es muy difícil. Como vieron, hay personas que se incomodan porque estoy hablando a una cámara. Y es así. Somos los primeros. Así que, si logran ver, son las doce y media del mediodía. Es decir, que llegamos bastante temprano. Como vieron, la lista es por orden de llegada y soy el número 5. Así que, a las doce y media, soy el número 5. Imagínense por ahí. Eso es lo que tenemos que pasar. Como ven, es muy bonito. Está bastante limpio. Y muy bonito. ¿Cómo a qué hora, Abrin? A la una y media. ¿A la una y media? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer más nada. Entonces, eso es lo que yo te digo. Cuando vengas aquí, trata de llegar por lo menos una hora. Escúchame que me estoy meneando tanto. Por lo menos trata de llegar una hora antes. Para que así puedas obtener un buen puesto, una buena posición. Si tú no quieres esperar alrededor de una hora, dos horas o hasta tres horas para que te atiendan. No importa lo que vayas. No importa si es simplemente un chequeo. No importa si es un procedimiento médico. No importa lo que hagas. Va a tomarte alrededor de una hora. Así que, no vengas con tiempo. No digas, voy allá y voy a salir en una hora. Porque no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No sabes el tiempo. Eso es una máquina. Eso. O eso. O eso. No sé para dónde esté. Déjame ver, déjame ver. Está para allá. Para allá. No sé qué tiempo te va a tomar hacerlo. Entonces. Por eso es que te digo a ti. Cuando vengas al hospital. Ven una hora antes. Una hora. Una hora antes. Si tienes un enfermo. No importa. Ven una hora antes. Dicen. Vamos a salir a la dos. No, vengan a salir a la una. Vamos a salir a la una. Así que. Voy a tratar de conseguirte las imágenes. No sé si te las deje a mitad de. Del video. O cuando lo estoy diciendo. Lo estoy grabando. Es de en desahogo. Suscríbete. Aquí abajo. Aquí. Aquí. Suscríbete. Suscríbete. Estamos en un parque. Estamos en un parque. Hablando solo. No. 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 Gracias.